Hola, hola pequeñitas, ¿cómo se encuentran? Bueno, para este trabajo usted va a utilizar todas las herramientas con las que hemos practicado, ¿sí? Las herramientas formas, colores, el relleno, ¿sí? Bueno, para esto usted va a añadir un dibujito, utilizando las herramientas formas, su nombre y apellido, va a añadir los numeritos del 1 al 20 y las vocales con mayúsculas. Y ahí vamos a demostrar todo lo que sabemos hacer en Paint, ¿de acuerdo? Bueno, entonces para mi dibujito yo voy a utilizar el rectángulo, ajá, voy a dibujar una computadora, ¿de acuerdo? Ya, entonces voy a dibujar una computadora, ¿ya? A ver, voy a elegir acá otra herramienta. Recuerde que usted puede hacer el dibujito que usted decida realizar, ¿sí? Usted decide cómo realizar su dibujito, ¿ya? Yo quiero hacer un monitor de la computadora, el monitor de la computadora, ¿sí? Yo quiero realizar el monitor de la computadora porque ahí voy a añadir, miren, voy a añadir mi nombre y apellido, los numeritos y las vocales. Le voy a rellenar, ya está, y también le voy a rellenar con colorcito celeste. Listo. Voy a utilizar las herramientas de texto, ajá, esta herramienta de texto para digitar las vocales, ajá, los números y nombre y apellido. Voy a comenzar con nombre y apellido. A ver, voy a cambiar acá el colorcito de la pantalla. Voy a cambiar el colorcito de la pantalla, ya. Ahora sí, voy a utilizar la herramienta texto, ya, con diferente color para digitar nombre y apellido. Usted decide qué tamaño elegir, ¿de acuerdo? Que ya hemos visto también los tamaños, entonces usted va a decidir qué tamaño va a elegir acá, ¿sí? Usted decide si va a elegir estas herramientas, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a realizar mi trabajito con el tamaño 20, ¿sí? Y con letras mayúsculas, ¿de acuerdo? Entonces aquí voy a añadir nombre y apellido. Ya, nombre y apellido. Ya está nombre y apellido. Ahora voy a elegir nuevamente el cuadro de texto o la herramienta texto que está aquí. Voy a dibujarlo más grandecito, ¿ya? Voy a elegir otro color, cualquier colorcito, ¿de acuerdo? Para digitar los números, ¿ya? Con espacios para que no se vean tan pegados. Los numeritos usted va a realizar del 1 al 20, ¿de acuerdo? Yo voy a hacerle en diferente fila. Entonces yo ya tengo en esta partecita de aquí, mire, ya tengo del 1 al 10, ajá. Ahora voy a utilizar otro texto, herramienta texto. Le doy clic acá, elijo clic, voy a dibujar y voy a digitar con otro colorcito los siguientes numeritos. Ya tengo hasta el 10, ahora me toca el numerito 11, espacio 12, espacio 13, espacio 14. La barrita espaciadora cuando digo espacio, ¿sí? Miren, de esta forma. Ya estoy en el 17, 18, 19, 20. Mire, ya tengo hasta el numerito 20. Mire que está con espacios, ¿sí? Ahora le doy clic acá, debajo de los números, un clic, ¿ya? Y nuevamente voy a elegir la herramienta de texto, ¿ya? Voy a dibujarle aquí, ya en esta partecita de aquí, ¿ya? Y yo voy a ver, usted decide con qué tamaño hacer, ¿de acuerdo? Voy a hacer un tamañito más grande, ¿ya? Para las vocales con mayúsculas. Y voy a hacer de diferentes colores, ¿sí? Voy a añadir letra A, espacio, voy a añadir con otro colorcito, E, espacio, elijo otro color, y tecla espaciadora, otro colorcito, O, tecla espaciadora, otro colorcito, y la vocal U, ¿de acuerdo? Perdón, ya está, mire, ya está. Le doy clic acá y ya tengo, ya utilice todas las herramientas, ¿ya? Usted va a decidir qué dibujito va a realizar, ¿sí? Pero recuerde que debe utilizar la herramienta forma y también utilice la herramienta texto para añadir nombre, apellido, los numeritos del 1 al 20 y las vocales. Si usted quiere decorarlo, también puede hacer, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo quiero decorar por aquí, ya voy a decorarlo como si fuera, a ver, vamos a ver, vamos a ver, ya como si aquí tuviera unos lápices de colores, ¿de acuerdo? Ya, entonces, recuerde que usted va a decidir cómo realizar su trabajito, ¿sí? Ya, entonces, voy a cambiar de colorcito, cambio de colorcito, ya. Sigo dibujando con otro colorcito, sigo dibujando, usted decide con qué color realizar, ¿de acuerdo? Voy a rellenar, ya, y esto va a ser como unos colores que tengo aquí, ¿ya? Y voy a elegir el triángulo, este triángulo, ya, voy a dibujarlo de esta forma, ¿de acuerdo, pequeñitas? Recuerde que el dibujito es libre, usted decide qué dibujito realizar, ¿sí? Usted decide qué dibujito va a realizar. Muy bien, ya tengo mi trabajito, miren, ya terminé mi trabajito, si quiere decorarlo más, lo puede hacer, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, cuando usted ya termine su trabajo, le pide a su mamita o a su papito o a la persona que le ayuda, le pide que por favor le ayude enviando a la plataforma, ¿sí? Y nos vemos la siguiente clase pequeñitas, cuídense mucho, bye, bye, adiós, adiós.